Un aplauso para ella, Lourdes aparece. La pasión se perdió para siempre y que se encontrara una vida mejor. Díselo otra vez que han robado tu corazón, cuéntale otra vez cómo perdiste la razón. Y de explicaciones no le pertenece, dile con detalle qué es lo que ocurrió. Tu corazón me abrió tan fuerte que saltaba de dolor, que tu mirada embotizada se quedó y mis caderas encendieron la pasión. Tu corazón me abrió su puerta, pasé la barrera y en su cima clavé mi bandera, ahora tu vida la comparto yo. Díselo otra vez que el destino decidió, díselo otra vez que se aleje por favor. Y de explicaciones no le pertenece, dile con detalle qué es lo que ocurrió. Tu corazón me abrió tan fuerte que saltaba de dolor, que tu mirada embotizada se quedó y mis caderas encendieron la pasión. Hoy conmigo eres feliz, soy afortunada de tenerte a ti, cuánto tiempo haré pasar para que se marche y no vuelva más. En valor y cero, se valió tan fuerte por nuestro amor, que esto ya no puede ser, el tango es a dos bandas y nunca tres. Tu corazón me abrió tan fuerte que saltaba de dolor, que tu mirada embotizada se quedó. Y de escaleras encendieron la pasión. Tu corazón me abrió tan fuerte que saltaba de dolor, que tu mirada embotizada se quedó. Y de escaleras encendieron la pasión. Tu corazón me abrió su puerta, pasé la barrera, y en su cima cabré mi bandera. Ahora tu vida la comparto. Yo. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para Lourdes Avares! Y que no es tan complicado estar atrás el pasado y que es mejor. Como triunfa Lourdes Avares, ¿eh? Hombre, por supuesto que sí. ¿Qué viene ahora? Bueno, pues ahora vamos a Centro Musical Barcelona. ¿Estás acercadas a preguntarles? CMB, Centro Musical Barcelona. Venta y reparación de instrumentos e informática musical. Visítanos en la calle Calabria 135. CMB, Centro Musical Barcelona. Bueno, ¿qué ha pasado? Como siempre encantada de venir a tu programa. Gracias. ¿Qué ha pasado, mi niña argentina? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado con lo de Eurovisión? Con lo de Eurovisión, bueno, mira, yo me presenté con todas mis ganas. Y estoy muy contenta, muy contenta porque es algo que yo no tenía, o sea, lo tenía así como, sí, algo que quería hacer, pero salió así. Es una canción, tu corazón, muy linda, que la quiero y que se las dedico. Lo que yo quiero es que llegue a la gente, de alguna manera, que la gente la escuche y le guste y tal. Y esto me ha dado la posibilidad, o sea que, muy contenta. Muy bien. Bueno, doctor Maes, has tenido unos cuantos miles de votos, ¿no? Sí, sí, bien, como estos mil y pico. Bien, bien. ¿Quién sigue yendo? Bien, porque lo presenté a lo último, entonces. O sea, cuando se cerraban los, en día, el mismo día que se cerraba, ahí metimos la canción. Entonces, claro, un poquito de tiempo, pero bueno. ¿Quién quedó primera? ¿La Soraya o la...? Melody. Melody. Melody, me gusta, ¿eh? ¿Qué día es el día de la gala? Eh... Pues, no lo sé. No. ¿Falta mucho o no? No lo sabéis. Pino. Sí, todavía quedan. Todavía quedan. No sé cuándo, pero todavía quedan. ¿O antes hay la selección de esos diez equipos? Sí, sí. Bueno, no, no. Es que todavía hay una selección. Hay unos cuantos que han pasado, luego se hace otra selección y empiezan a hacerse las galas en Televisión Española, que harán tres o cuatro galas. Tienen que sacar audiencia. Claro. Pero qué lindo. Las galas... Eso es algo muy bonito. ¿Tenemos unas fotos de esta chica o qué tenemos? Sí, sí, hay unas fotos. ¿Queréis ver unas fotos de esta chica? ¿Desnuda o vestida? ¿Vestida? Vale. Es una emoción de fotos. ¿Ves? ¿De fotos de qué? ¿De Salva Musté? ¿De Salva Musté? Sí. Bueno, pues le saludamos desde aquí. De todas las sesiones que hemos hecho con Salva. Sí. Pues venga, vamos a verlas. Venga, vamos. Su movimiento sensual violento, sus ojos negros, ¿dónde me pierdo? Esa cintura que me hace un nudo al corazón. No olvidé en la noche aquella, cuando me perdí en sus brazos. Con la canción de Lourdes Álvarez. Se ven aquí, amigo Domingo. Hola, Toni. Buenas noches. Hoy habéis venido unos cuantos amigos de Barcelona, ¿no? Yo diría que tenemos el plató lleno. El plató lleno de amigos. Y vamos a tener el plató lleno de publicidad de tiendas dentro de los incantes. No me digas. O sea que hay guerra para rato de incantes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ciento cincuenta tiendas es así? Veinte más. ¿Ciento setenta? Ciento setenta. ¿Y en un mismo recinto donde se puede encontrar todo tipo? Todo. Muebles, anticuarios, mercerías, corseterías. ¿Jollerías? Jollerías. ¿Una de las joyerías es la única o una? No, hay tres. Tres. Tres, sí. ¿La tuya es? Roda Cris. Cris. Un aplauso para Roda Cris. Gracias. Vamos a ver cómo nos encantamos. Vamos a... ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Ya? Ya. Una pincelada de Juan Carlos Betal y nos vamos. Sí, venga. Juan Carlos. Respiramos. Te amo. Que sabes de mí. No vayas, eres un rato por ahí. Te siento que me puedo parar sin ti. Tu que sabes de mi. Que bello. Yo diría que cuando conoció a Julio Iglesias le tocó el corazón. Julio Iglesias es que es Julio Iglesias es que es más grande. Aunque sea más mayor es igual. No, no, pero no como hombre. No como hombre, no, no. Ah, no, pues mira. ¿Cómo se llama la rubia que está? Como profesional. ¿Cómo se llama la rubia que está? Su mujer. Yo que sé. Miranda. Miranda no le ha importado. No, no, no. Mira si es feliz y cuántos hijos y lo rica que vive Miranda. Ay, esas mujeres tan antiguas. Anda, vamos a la serie.